Increíble cómo nos vamos dando cuenta de las artimañas de las que hacen uso toda la oposición en este país, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadanos, son lo mismo, iguales. Entonces, empiezan ya a temblar los panistas en el estado de Tamaulipas porque la transición ya la tienen a la vuelta de la esquina con un Santiago Nieto encargado de supervisar todos los pasos de la transición del gobierno de cabeza de vaca panista a la hora electo gobernador de Morena, Américo Villarreal. Están temblando y empezaron ya con sus artimañas para blindar al que fuera o es actualmente el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sorprendentemente, el PRI y el PAN aprobó trasladar atribuciones del estado a la fiscalía. Quiere decir que están creando un nuevo órgano encargado de fiscalizar, de contar y de hacer cuentas para así tener un blindaje para la transición. Los morenistas están diciendo que eso es una artimaña creada por el PRI y el PAN para proteger los intereses de cabeza de vaca. Y es más que obvio lo que están buscando, que es nada más proteger a uno de los brazos fuertes del PAN, que es Francisco Javier Cabeza de Vaca. Brazo fuerte nada más para los militantes de los partidos, porque para la ciudadanía no es más que la cara de la corrupción, de la impunidad y del saqueo de Tamaulipas y de todo la región noreste del país. A tres meses de que Francisco García Cabeza de Vaca deje el cargo de gobernador de Tamaulipas, el Congreso del Estado aprobó reformas a la ley para crear una superfiscalía que permita blindar al mandatario saliente y a funcionarios de su gobierno. ¿Por qué tanta prisa por aprobar reformas, leyes, iniciativas, pero nada más las que protejan a los que están al frente, nada más para proteger a cabeza de vaca y a su gabinete? ¿Por qué no se ponen a trabajar para legislar de verdad, de aprobar reformas e iniciativas que garanticen, por ejemplo, el acceso a la educación de calidad en el Estado de Tamaulipas, que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos, las mejoras en las obras públicas, en las carreteras? No, eso no les incumbe al Congreso del Estado de Tamaulipas. Los priistas y panistas dentro del Congreso rapidito aprobaron iniciativas de ley para crear una superfiscalía que proteja a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y todo su gabinete. Con 19 votos del PAN y sus aliados del PRI, los legisladores aprobaron al vapor trasladar a la Fiscalía del Estado la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por lo que el fiscal Irving Barrios Mojica, nombrado por Cabeza de Vaca, obviamente, será el encargado de designar a los titulares de estas instancias que son clave para la investigación. O sea, que el que puso Cabeza de Vaca va a ser el encargado de decir quiénes se van a quedar en la Fiscalía del Estado, en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Unidad de Combate a la Corrupción. Así las cosas en el Estado de Tamaulipas y otra sorpresa más nos tundió estos días, ya que un excandidato de Movimiento Ciudadano estaba ofreciendo regalos muy tentadores a los regidores de Morena dentro de la Alcaldía de Reynosa. ¿Para qué? Porque buscan tumbar al alcalde de Morena e imponer a dicho personaje de Movimiento Ciudadano, hijo, nada más y nada menos que del fiscal. Imagínense nada más que el diputado de Movimiento Ciudadano, Luis Espino Acosta, fue exhibido por medio de audios donde le ofrece a los regidores de Reynosa una cuantiosa cantidad para que lo apoyen a quedar él. Escúchenlo ustedes. Si me apoyas, pues obviamente va a haber ahí un buen beneficio para ti y obviamente a todos los regidores que apoyen, que aparezca mi nombre ahí en la terna. Así te soy claro y directo. ¿Cinco millones de pesos para ti? O sea, quedando yo como alcalde, ahí se cumple el compromiso y obviamente aparte de que sigamos trabajando... ...tamaulipas. Así las cosas en el estado de Tamaulipas que quieren quitar al alcalde de Reynosa, que es de Morena. El alcalde morenista del municipio, Carlos Peña Ortiz, responsabilizó al gobernador panista, Francisco Cacía Cabeza de Vaca, de todo lo que pueda sucederle, ya que se dice, lo están presionando para que deje el cargo. Le están colgando carpetas de investigación, lo están presionando de todos lados. Y ya, fíjense, ya se está manejando cuánto le va a tocar a los tres regidores de Morena para que apoyen al diputado de Movimiento Ciudadano, Luis Espino, que es el que se va a quedar en el lugar del alcalde morenista. Ojalá no se salgan con la suya, porque si la gente decidió que el representante de Morena sea quien dirija la ciudad de Reynosa, no tiene absolutamente nada que hacer ni el gobernador, ni los regidores, ni mucho menos un diputado de Movimiento Ciudadano dando regalos para tumbar al alcalde. En un video que publican sus cuentas de redes sociales, el presidente municipal de Reynosa recuerda que ya han sido exhibidos los audios donde la gente se empieza a poner de acuerdo para tumbarlo. Luis Espino Acosta, hijo del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, es el que se está encargando de comprar los votos de los regidores de la alcaldía de Reynosa para que Peña Ortiz sea destituido como alcalde. ¿Por qué manejar las cosas de una manera tan sucia y tan vil? Esa es la política que por años ha implementado el PRI y el PAN y que hoy por hoy los mexicanos estamos cansados de solapar. Acuérdense que Peña Ortiz se encuentra amparado contra una orden que existe en su contra por el enriquecimiento inexplicable. Eso fue la única cadenita que le pudieron colgar Francisco Javier García Cabeza de Vaca y todos sus compinches para derrocarlo como alcalde. Sin embargo, el amparo le fue concedido al alcalde Peña Ortiz y hoy por hoy están buscando por todos los medios tumbar el gobierno municipal de Morena en Reynosa. Sin embargo, después de ser puesto ante el público, expuesto de una manera muy, muy penosa, el diputado de Movimiento Ciudadano, el ex candidato más bien de Movimiento Ciudadano, Luis Espino Acosta, publicó un video donde acepta que es él, que lo grabaron, y que le da mucha pena la manera en la que se le desenmascara. En un video que publicó en sus redes sociales, el ex candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local, Luis Espino Acosta, declaró que sí era él, que le da mucha pena, que pide disculpas y que se va a retirar de la política por un tiempo. ¿Qué más le queda si ya exhibieron al hijo del Auditor Superior del Estado de Tamaulipas? Imagínense nada más, todo por querer quitar al alcalde morenista, Carlos Peña Ortiz, quien según su plan sería destituido por el cabildo para imponer al tan sonado ya Luis Espino Acosta. Ese que reparte millones a los regidores para que voten a su favor, le pregunto yo, ¿de dónde vendrán los millones que ofrece para que voten a favor de usted? El emesista compitió por el Distrito 4 local de Reynosa y pues obviamente no ganó nada y ahora está montado en su macho, yo no sé qué acuerdos tendrá Movimiento Ciudadano con el PAN en Tamaulipas, que le pidieron fuera él, el encargado de irle a ofrecer regalos a los regidores para destituir al alcalde y ponerlo a él. Así las cosas, con cabeza de vaca, la transición en Tamaulipas que realmente va a estar preocupante y sobre todo y tenemos que poner mucha atención a lo que va a suceder cuando haya un cambio de gobierno panista a Morena, en un estado que ha prendido muchos focos de alerta por muchos años, un estado golpeado por la inseguridad, por la migración, por la falta de oportunidades, un estado en la que nada más sus gobernantes viven como reyes, pero a la gente la tienen viviendo con miedo desde hace muchos, muchos años. Esperemos que sea una transición que se dé en paz y que dejen que el gobierno de Morena haga su trabajo y no empiecen con sus artimañas de desestabilizar el estado, ellos mismos los panistas y puristas creando conflictos para aventarle la responsabilidad a Morena, como es su especialidad y como lo están haciendo en todo el país. Quisieron pagarle a los regidores para derrocar al alcalde de Reynosa. No pudieron. Movimiento Ciudadano y el PAN son un hombre. Gracias por ver el video.